Más de un centenar de vecinos del valle de Cuartango han participado en la realización de una película de vaqueros. Algo más que morir. José Luis Murga y Oyer Martínez de Santos sudaron tinta durante cinco años para rodar cada plan. Tom Cuper, no te quedes así quieto. O sea, que no es una foto. Cantinero, saca, Luis. ¿Vaquilla? ¿Qué te queréis? Vamos. Es Dietz Murray. ¿Le conoces? Al final los actores es gente del pueblo, que tiene sus trabajos diarios. Tienes todo mal de la espalda, como para hacer un viaje de mil kilómetros en esto. Es así. Vamos a continuar el viaje. ¡Pollo!